Porque te quiero linda costellita Desde muy lejos yo he venido aquí Y yo te juro que si no me olvidas Para mi tierra no mires sin ti Porque te quiero linda costellita Desde muy lejos yo he venido aquí Y yo te juro que si no me olvidas Para mi tierra no mires sin ti Yo le pregunto a esa costellita Si de mi amor no se va a aburrir Y ella me dice con una risita Que ella a mi lado es mucho muy feliz Pero le vuelvo yo a preguntar Si de mi amor no se va a aburrir Y ella me mira y me dice así Que ella a mi lado es mucho muy feliz Serás pa' mi, serás pa' mi Porque a tu lado yo soy muy feliz Serás pa' mi, serás pa' mi Porque a tu lado yo soy muy feliz Sabor ¡Rrrr! Me tiene loco su cinturita, su lindo modo de platicar Unos chinitos en su carita, y sus risitas angelicas Cuando me vaya para Yoquesco, esa costeñita me he de llevar Porque la quiero con toda mi alma, y yo con ella me he de casar Pero le vuelvo yo a preguntar, si de mi amor no se va a aburrir Y ella me dice con otra risita, que a mi lado es mucho muy feliz Pero le vuelvo yo a preguntar, si de mi amor no se va a aburrir Y ella me mira y me dice así, que a mi lado es mucho muy feliz Serás pa' mi, serás pa' mi, porque a tu lado yo soy muy feliz Serás pa' mi, serás pa' mi, porque a tu lado yo soy muy feliz Serás pa' mi, 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 ser